Con el permiso del presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y diputadas, ciudadanos presentes y a quienes nos siguen por las redes sociales, buenas noches a todos. Quiero iniciar mi participación agradeciendo a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados, integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación, Ciencia y Tecnología, diputado Luis Humberto Aldana Navarro, diputada Susana Hurtado Vallejo, diputado Ricardo Velasco Rodríguez, diputada Joanette Torres Muñoz, diputada Alfonso Leticia Padilla Medina, diputada Elda Candelaria Ayuso Achach y diputada Angie Estefanía Mercado Asencio, por aprobar el dictamen que hoy se nos pone a consideración de este pleno. También quiero agradecer a las diputadas Silvia Azul Sánchez, Andrea del Rosario González Loría y al diputado José María Chacón Chablé, por haber presentado la iniciativa que reforma la Constitución y la Ley de Educación del Estado, para que a partir de hoy sea una realidad la enseñanza de la lengua maya. El dictamen que se pone a consideración reforma el párrafo decimosexto del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual establece que la educación que se imparta en todo el territorio estatal deberá incluir la enseñanza de las lenguas indígenas, en especial la lengua maya. La reforma constitucional establecerá como obligatorio que a partir de hoy la educación será el pilar para lograr que nuestra cultura, lengua y tradiciones mayas prevalezcan, sea una lengua viva y en uso. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre el valor inmenso de incluir nuestra lengua maya en todos los niveles educativos de nuestro hermoso Estado Quintana Roo. Nuestra lengua, arraigada en la rica historia y cultura de nuestra región, representa un tesoro lingüístico que merece ser preservado y compartido de generación en generación. Como descendiente de la cultura maya, me siento orgullosa de nuestra lengua, por eso solicito su valioso apoyo a cada uno de ustedes, compañeros diputados, para aprobar el dictamen que se pone a consideración. La inclusión de la lengua maya en la educación no sólo es un acto de justicia y respeto hacia nuestras raíces, sino también una poderosa herramienta para fortalecer la identidad de las nuevas generaciones. Al aprender y hablar nuestra lengua ancestral, los estudiantes no sólo adquieren habilidades lingüísticas, sino que también se conectan con la profunda herencia cultural que da forma a nuestras comunidades mayas. La lengua maya es una ventana hacia la cosmovisión única de nuestros antepasados, ofreciendo perspectivas y conocimientos que enriquecen la comprensión del mundo que nos rodea. Al integrarla en los programas educativos, cultivamos una apreciación más profunda de la diversidad cultural que nos define como quintanarruenses. Además, la inclusión de la lengua maya fomenta la equidad educativa al reconocer y valorar la diversidad de nuestras comunidades mayas. Al hacerlo, construimos puentes que unen a todas las personas, independientemente de su origen, en un esfuerzo colectivo por preservar y celebrar nuestra herencia única. La incorporación de la lengua maya en la educación de Quintana Roo no sólo es una decisión educativa, sino un compromiso con nuestra identidad, diversidad y legado cultural. Al abrazar y enseñar esta lengua, construimos un futuro donde las generaciones venideras caminen con orgullo sobre las huellas de aquellos que nos precedieron, llevando consigo el conocimiento y la riqueza de nuestra lengua ancestral. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Servir es un privilegio. Gracias. 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 Gracias.